No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Hablando más entre las llamas Que va a estar junto a mí Hablando más sobre las aguas Que fue del mar a la fría Han encomendado cerrar, hermanos, las reuniones No sé si apagamos ya nomás la luz y nos vamos O esperamos un poquito más Un poquito más, ¿verdad? Bien, pues nos ha tocado compartir este tiempo Un tema muy interesante Que habla justamente de El fruto del Espíritu, ¿verdad? Y me gustaría que vayamos al libro de Gálatas El cual hemos estado leyendo estos días Libro de Gálatas Digo, pues anden en el Espíritu Y no satisfaréis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagan lo que quisieran Pero si son guiados por el Espíritu No están bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lasidia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Les amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu Es amor Es gozo Es paz Paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros Ahora Me llama la atención Este versículo Como empieza Versículo 16 En el que dice Digo pues Anden en el Espíritu Y quisiera que leamos Los dos versículos anteriores Al 16 Que es el versículo 14 Para que podamos entender Por qué Pablo Les da Este mandamiento Cuando le dice Anden Esto es imperativo De esa manera Es que se tiene que caminar Y las razones justamente Versículo 14 Dice Porque toda la ley Es esta Perdón Porque toda la ley En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero si se muerden Y se comen Y se comen unos a otros Miren Que también No se consuman Unos a otros O sea En vez de que se estén Lastimando Ofendiendo Increpando Los unos a los otros Es mejor Es mejor Que anden Como dice Anden En el espíritu Porque La El resultado Lógico De andar En el espíritu Es que no La carne No va a tener lugar ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo Digo pues Anden en el espíritu Y no satisfarán Los deseos De la carne O sea La consecuencia Natural De que el creyente Camine Bajo la guía El gobierno La dirección Del espíritu santo Es que no le ha de dar lugar A la carne Entonces Es importante Que nosotros Vayamos entendiendo Por qué La palabra Nos exhorta Nos insta O sea Nos manda A caminar Bajo El dominio La dirección Del espíritu santo Porque esto Nos ha de evitar Reitero El que sean Manifiestas Las obras De la carne Y Miren O sea Pablo está describiendo En el versículo 17 Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagan Lo que quisieren Entonces Lo que Pablo Nos está diciendo Es de que En nuestro interior Hermanos Hay un conflicto Bastante serio Bastante intenso El espíritu Que Nos lleva En pos De las cosas De Dios A obedecer a Dios A vivir conforme A su palabra Conforme al establecido ¿Verdad? Y tenemos también La carne Que pugna Por ir en la dirección Que así le gusta O sea Hay un conflicto Está describiendo Un conflicto Vívido Yo sé que todos Ustedes conocen Romanos 7 Por ejemplo ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 7? El bien que quiero No hago Y el mal que no quiero Eso hago ¿Verdad? Ya en Pablo En Romanos Estaba viendo Este conflicto En sí mismo Y cuando va A la iglesia De Galatas Les está ayudando A ver Este conflicto El cual nosotros Luchamos Cotidianamente Hermanos O sea Es una lucha Constante Permanente O sea Mi carne Mi corazón Queriendo Llevar la dirección Para satisfacer Mis anhelos Mis deseos Mis pasiones Y el Espíritu Santo Buscando Llevarnos Hacia Dios Entonces Aquí En la vida Del creyente Mora El Espíritu Santo Entonces Cuando habla De que hay Cuando describe Que hay un Conflicto interior Esto me va a entender Claramente Que en nosotros Está morando La presencia De Dios A través de su Espíritu Santo ¿Verdad? Está morando En nosotros Y la misma palabra Nos dice Que el Espíritu de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones ¿Verdad? O sea Tenemos el Espíritu Santo Desde el momento En que hemos creído En Él Cuando leo Juan 14 Por ejemplo Ahí está la promesa De Dios ¿Vendremos el Padre Y yo Y haremos morada En Él Entonces Que no Quepe duda Hermanos En nuestros corazones De que el Espíritu Santo De Dios Mora en nosotros En el momento En que nos ha concedido Creerle ¿Verdad? El more Ha hecho Morada En nosotros Y ese Espíritu Justamente El que Está Por nosotros Para llevarnos En pos De las cosas De Dios ¿Amén? Entonces Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Y estos se oponen Entre sí Para que no hagan Lo que quisieran Pero si son guiados Por el Espíritu No están bajo la ley Dice la palabra ¿No? Y miren Cómo describe Y dice Manifiestas Son las obras De la carne Entonces Describe De una manera Muy clara Digamos Cuál es La El actuar Hermanos No podemos Ignorar Aunque seamos Creyentes En un momento Determinado La carne Puede llevarnos A ser Las mismas Variedades O peores Que aquellos Que no han sido Transformados Por el Señor ¿No? Y justamente Cómo les dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Leamos Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia O sea Vamos a ir Deteniéndonos un poquito O sea Cuando describimos Estos cuatro aspectos Estamos hablando De la sensualidad Que hay en el corazón Del hombre ¿Cierto? La sensualidad Hermanos La sensualidad Si bien está En mayor proporción En la gente Que no es creyente Yo puedo ver Que no es un aspecto Ajeno A nuestra realidad Como hijos de Dios ¿Cierto? Tratando de llamar La atención De cautivar La atención Y esto justamente Nos lleva A la adulteria A la fornicación A la inmundicia A la lascivia Que es algo Que afecta A mi persona En primera instancia Y a aquellos Que están cerca mío Cerca mío Continúo Dice No Idolatría Y hechicería Estos dos aspectos Van En contra de Dios ¿Verdad? Del creyente Ya no necesitamos Imágenes Tal vez como antes ¿Verdad? Ya no necesitamos Que se yo Subir a un lugar alto Y hacer algo En contra de Dios La idolatría Habla de la actitud De nuestro corazón Del afecto O el apego Que nuestro corazón Pueda tener Hermanos Hacia algunas cosas Y estas ocupen El lugar de Dios ¿Cierto? Entonces Primero hemos visto Que estas obras De la carne Nos llevan A la sensualidad A pecar En contra de nosotros Y de nuestro prójimo Luego viene El pecado En contra de Dios Y continuamos Leyendo Dice así Idolatría Estiserías Habla de Enemistades De pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Y homicidios Este tercer grupo Está describiendo Perdón Justamente Nuestra mala relación Con los que nos rodean Si hermanos O sea Hay enemistades Tenemos pleitos Tenemos celos Ira Contienda Disensiones Elegías Envidias Homicidios Son aspectos Que está describiendo Que son obras De la carne Que nos van a llevar En contra De nuestro prójimo O sea En contra De los familiares En contra De los hermanos En contra Del prójimo Mismo Nos van a llevar En contra De ellos Y finalmente Habla de Borracheras De orquías Que ya es El sumum De todo Corazón Apartado De Dios Capaz De caer Digamos En pecados Ya groseros Entonces Es necesario Que nosotros Conozcamos Digamos Estos aspectos En cuanto A cuáles Son las obras De la carne Y justamente Está describiendo Las obras Las cuales Pueden manifestarse O se estaban Manifestando En aquel tiempo En los hermanos A los cuales Él les estaba Escribiendo A la iglesia De Galacia Entonces Estas son Las obras De la carne Estaba describiendo Entonces Son aspectos A los cuales Nosotros tenemos Que ponerles También Atención Hermanos Yo les pregunto ¿Hacia cuántas Personas Tienes ojeriz En la iglesia Por ejemplo ¿Con cuántos No te hablas En la iglesia? ¿A cuántos Ni los saludas O no quisieras Ni verlos? ¿De cuántos Has hablado mal En la iglesia? Aquí está ¿Verdad? Es parte De la vía De la iglesia Justamente Pablo Está alertando Enemistades Pleitos Celos No queremos Que otros Ocupen el lugar O hagan Esto o aquello ¿Cierto? Nos enojamos Sobremanera Contiendas Entre hermanos Disensiones O sea Nuestras preferencias Nos llevan Digamos Estar en serios Desacuerdos Envidias ¿Verdad? Ya no necesitamos Quitarle la vida Al hermano Somos homicidas Delante de Dios Desde el momento En que hemos deseado Algo en contra suya ¿Cierto? Entonces Nos está describiendo Justamente Las obras De la carne Y envidias Somos homicidas Proyecciones Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca De las cuales Les amonesto Como ya Les he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Entonces Son aspectos Que formaban Parte de la vida De los creyentes De la iglesia En Galacia Y era necesario O sea Reconvenibles Reflexionarlos Haciéndoles Notar Que si ellos Seguían Praticando Estas cosas ¿Cuál iba a ser La sentencia Sobre ellos? No iban a entrar Al reino De Dios Y si bien Pablo Describe Digamos La actitud Del de la carne También Él muestra La obra de Dios En el corazón Del creyente Continuemos Leyendo hermanos 22 más Dice El fruto Del espíritu Es amor Es gozo Es paz Es paciencia Es bondad Es fidelidad Es mansedumbre Es dominio propio Y contra tales cosas No hay ley Entonces Está mostrando hermanos La obra de Dios O mejor dicho Lo que Dios Ha puesto En cada uno De los creyentes Hermanos Esto es muy importante Para nosotros A lo largo De los años Que voy caminando En la fe Me he encontrado Con hermanos Con hermanas Que dicen Hermano Walter Quisiera que ore Para que Dios Me dé paz ¿No? Pucha hermano Que se yo La familia El trabajo Los jefes Que el Señor Me dé paciencia Hermano No Y quiero contarles algo O sea A veces vamos a Dios Y le pedimos cosas Teniéndolo ya Recuerdo que hace muchos años Hace años cuando el Señor Nos llamó Para servirle como misioneros Nos llevó algo Muy fuerte De pronto Mi esposa Empezó a convulsionar El primer día La llevamos A la clínica Pensaron Que estaba exagerando Como algunas Personas lo hacen Le dieron un calmante La devolvieron a la casa Y al otro día Ya en la noche Pasó algo muy serio De pronto Marta empezó A convulsionar Y dejó de respirar Y allí Pues aprendimos Trabajando en el hotel Primeros auxilios Hice lo que Aprendí allí Lo que se llama Reanimación El Señor Me devolvió a mi esposa Al día siguiente Pedí permiso del banco Y nos fuimos al médico Y en lo que estaba Empezando al banco El médico Empieza a convulsionar Otra vez Ese mismo rato En la ambulancia Hasta la clínica Se entró A terapia intensiva Tenía su cardiólogo Su neurólogo La sacaba en la ambulancia De un lugar al otro Y fue muy crítico Fue crítico Realmente De tal manera Que Pucha Para mí La presión Fue muy fuerte Y de pronto Lo que tuve que hacer Es ir al médico Y me dieron unas pastillas Que me planchaban O sea Yo tomaba una de la noche Y media en la mañana Cuando una mañana Marta me dice Walter No tomes esas pastillas Me puede pasar algo Y no te vas a dar Ni cuenta Ya me hizo reaccionar O sea Podría haber Partido a mi lado Y yo seguir durmiendo Hasta el día siguiente Hasta que pase el efecto De las pastillas Y me puse de rodillas Ese rato No Y le dije Señor Yo necesito Tu paz Señor Dame Tu paz Y el Señor Me recuerda Y me dice Yo te he dado Mi paz Y si pues No Vino a mi cabeza Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Y vino su palabra A mi cabeza Entonces Dejé de pedirle Paz Y empecé A agradecerle Por la paz Que le había puesto En mi corazón Se dan cuenta Y empecé A agradecer Y le dije Gracias por tu paz En verdad Señor Gracias por tu paz Y desde ese momento Literalmente Hermanos La paz Inundó mi corazón No tomé Más pastillas Que me dio El médico Y no hubo Más El estrés Galopante En el que Me encontraba Porque era Crítica La situación De mi esposa Digamos O sea Verla así Verla con su enfermera Al lado Todo el tiempo Ver como su salud Se iba deteriorando Día a día De tal manera Que los médicos En general No le era útil Andábamos De especialista En especialista El seguro Nos proveía Todas estas cosas Y al final No podía tragar Ni una pastilla Porque tenía Tantas pastillas Para tomar Que no podía Tomar ni agua Mi esposa ¿Te acuerdas Johnny? ¿No? Y ahí Dios Puso una palabra En mi corazón Puso una palabra En el corazón De Johnny Palabra confirmada Dejamos todos Los medicamentos Todos los médicos Y un día Que le digo A Johnny Johnny Nos estamos yendo De misión De los medios Walter Estás loco Así la vas a llevar A Marta No El día que tengamos Que salir Va a estar bien Y así nos fuimos Con la paz Del Señor Con mi esposa Y hasta el día De hoy Hermanos Entonces Es necesario Que nosotros Hermanos Tengamos claro Esto para nosotros Lo que Dios Nos ha dado Allí está Y eso es Lo que va a trabajar En nosotros En la medida En que nosotros Dependamos De la guía De la dirección Y del gobierno Del Espíritu Santo Hermanos Amén Entonces Nunca más Vuelvas a pedirle Señor Señor Dame paciencia Señor Dame gozo Señor Dame paz Señor Dame dominio propio Ya lo tienes Ya lo tienes Porque El Espíritu Santo Trajo todo esto A nosotros A nuestro corazón Con su presencia Es el carácter De Dios A través de su Espíritu Santo El que ha sido Introducido Puesto En cada uno De nosotros Hermanos Razón por la cual Cuando dice la palabra Más El fruto Del Espíritu Santo Es algo que está Morando en nosotros Y cuando se manifiesta Esto Cuando nosotros Obedecemos Este imperativo En el cual dice Anden pues En el Espíritu Y no satisfagan Los deseos De la carne En la medida En que el creyente Hermanos Se somete a Dios Se rinde a Dios Busca de Dios Estas gracias Que el Señor Nos ha dado Van a ir creciendo Y ahora entendamos Otra cosa más ¿Verdad? Algunos pensamos Que amamos Tanto Pero que nos falta Tanta compasión O tanta bondad ¿Verdad? El hermano Johnny Lo dijo muy clarito Es como una naranja Todos son iguales Y el crecimiento Por la misma Característica Que tienen El fruto Del Espíritu Santo Son interdependientes Interrelacionados Los unos con los otros Y estos van creciendo Juntos Hermanos Entonces Cuando veamos Que hay algo Que está flaqueando En nosotros No es que yo soy capaz De amar mucho más Y ser impaciente Esto es una unidad No son como Las obras de la carne Las obras de la carne Son varias Están en desacuerdo Entre sí Y hay conflicto Entre ellas mismas Las que hemos leído ¿Cierto? Pero en cambio El fruto del Espíritu Santo Es una unidad Los cuales crecen juntos ¿Ven? Mas el fruto del Espíritu Santo Es amor Es gozo Es paz Es paciencia Es benignidad Es bondad Es fe Es fidelidad Es mansedumbre Y templanza Contra tales Cosas No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y sus deseos O sea Lo que nos está hablando Hermanos Que la vida Que debería caracterizar Al creyente Es la vida de crucifixión ¿Verdad? Muertos al pecado Para que justamente La carne No tenga la oportunidad De hacer de lo suyo Más por el contrario El creyente Toda vez que Se dependa de Dios Hermanos Hemos de ver Manifestarse en nosotros El carácter de Dios El carácter de Dios Hermanos La mansedumbre del Señor El amor de Dios El dominio propio de Dios La fidelidad de Dios Hermanos Eso es lo que hemos de ver En la medida en que nosotros Estemos dependiendo Buscando siempre de Dios En relación con Dios En comunión con Dios A través de la oración A través de la palabra A través de la comunión Hermanos Esa es la forma En la que el creyente Vive Dependiendo del Espíritu Santo Como justamente El apóstol Les exhorta A la iglesia de Gálatas Y hoy a nosotros Para que Vivamos En dependencia Del Espíritu Santo Amén Entonces Este es un aspecto Muy importante Para nosotros El que podamos Entender esto Hermanos El que Podamos Recordarnos De aquí en adelante Que el Espíritu Santo Está morando En cada uno De aquellos Que hemos creído en Él Y por lo tanto Yo no necesito Pedirle hermanos Su gracia Ni su poder Nuestras obras Delante de Dios Son como el predicador Sin el micrófono ¿Verdad? Pero que diferente es Cuando hay algo Capaz de extender Tu voz Y no solamente Escuchar en este sector Nos van a escuchar Mucho más allá Porque hay un poder Ajeno a mi persona Que está potencializando Algo Se dan cuenta Es lo mismo Hermano En nosotros O sea El Señor Ha de obrar En nosotros De tal manera Que su obra Sea vista En nosotros Hermanos ¿Verdad? O sea Es como que La energía Y el poder Que tiene este micrófono Para elevar El tono de voz Así es el Espíritu Santo Para nosotros Hermanos En la medida En que nosotros Dependamos de Él O sea Dios ha de ver Su obra Creciendo en nosotros Hemos de ser Un testimonio Para las personas Que nos rodean Por cuanto han de ver La obra de Dios En nosotros En la medida En que dependamos De Dios ¿Cierto? Entonces Cuando vemos Digamos Estos aspectos Tenemos que recordarnos Que cada característica Del fruto Del Espíritu Santo Es dependiente De la otra No van No van Separadas Generalmente Están relacionadas Y unidas La una a la otra Creciendo juntas Y reflejando El carácter De Dios ¿Amén? Entonces Cada uno de nosotros Tiene el Espíritu Santo Ya no vamos a pedirle Más al Señor De hoy en adelante Vamos a pedirle Señor Es necesario Que yo mengüe Y que tú crezcas Señor Anhelo ver tu vida Reflejándose en la mía Quiero ser un testimonio De tu carácter En mi cotidiano Vivir ¿Saben por qué? Porque este Dios Que es manso Al cual lo ha mencionado Este Dios Que es santo Este Dios Que posee Todas las cualidades Que hemos leído En el fruto Del Espíritu Santo Mora en nosotros Y nosotros Podemos mostrar El carácter de Dios Porque Él Mora en nosotros ¿Amén? ¿Qué tal nos ponemos de pie Para orar hermanos? Por favor Padre te damos Muchas gracias Gracias Señor Porque tú Señor No has dependido De nuestra condición De nuestro ánimo No has dependido Señor De nuestra entrega De nuestra búsqueda No has dependido Señor De nuestras obras Sino que a ti Te ha placido Señor Darnos de tu Espíritu Santo Y en el Señor Has depositado En nosotros El fruto De tu Espíritu Santo Señor Y es nuestra oración Nuestro ruego En este día Señor Que esto sea Creciendo en nosotros Día a día En la medida En que podamos Señor Depender de ti Te damos gracias Señor Por este regalo Inmerecido Un regalo Señor Que anhelamos Que guíe Y que gobierne Nuestras vidas Cada momento Señor En el nombre de Jesús Amén Señor Gracias Estuvo junto a mí Un mundo más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llaves En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado No soy Al tropezar en mi cama Me levantaré Yo persistiré Vivo al frente Y no veré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llaves Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Oh, 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 hay uno más entre las llamas Ante ti se romperá Nada nos separa Nada nos separa Nada nos separa No hay uno más entre las llamas 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 Que va a estar junto a mí No hay uno más entre las llamas 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 Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás